Tengo tanta sed de ti que me cuesta respirar ¿Cómo será que... Se ve tanto que esta llueve de estrellas, ¿no chicos? Ojo con la llueve de estrellas porque estaba pronosticada que se iba a ver Estaba pronosticada, ¿no? Que podía llegar a ver Por lo menos los últimos dos días, sí 9 de la mañana y 19 minutos 17 grados la actual temperatura, 81% la humedad Para comunicarse con nosotros Lo hacen a través de los teléfonos y líneas rotativas 485-220 O por mensaje de texto y whatsapp 1546-9560 Bueno, lo que yo sé también son denuncias, parece Yo dije en el comienzo del programa Que hay denuncias de todo tipo Hasta incluso dentro del ámbito laboral Dentro del ámbito laboral Ayer por la mañana se llevaba a cabo una audiencia de conciliación En el Ministerio de Trabajo Local Y entre ellos lo que se conoció Es que aparentemente había trabajadores municipales Y de esto, ¿en qué derivó? En que se conoció que había una denuncia Contra el Secretario General del SOEM Quienes habrían efectuado esas denuncias Por lo que tengo entendido Son afiliados de ambos gremios Pero bueno, para tener algunos detalles más Vamos a saludar a Miguel Mossi Secretario General de ATE Que está en línea con nosotros ¿Cómo te va Miguel? Buen día ¿Cómo te va Daniel? Buen día A ver, clarificame un poco esto ¿Cómo fue? No, son denuncias de compañeros municipales Que en algún momento estuvieron afiliados Al gremio en SOED Bueno, efectuaron las denuncias ahora Pero de persona a persona Nosotros no pasa por nuestra administración las denuncias O sea, esto no es que, digamos ATE los acompañó a erradicar la denuncia No, no, lo que está trabajando es el abogado NAM Pero como abogado particular de las personas No como representante gremial Miguel, y son afiliados El abogado NAM es nuestro abogado Pero también tiene su estudio Y tiene sus causas personales, ¿no? En total, ¿cuántos son los denunciantes? Ay, mira, la verdad que no me quiero equivocar No sé si son cinco o seis Ajá No sé Ajá ¿Y son contra Montero? Sí, contra Montero Ajá ¿Y qué tipo de denuncias? Pero a ver, no sé, no sé Te digo la verdad No sé cómo está hecha la denuncia No tengo... ¿Cómo te puedo decir? No llevo registro de eso Así que no sé si es como vos dijiste Si es contra el secretario general O como secretario general O como persona La verdad que no sé, lo desconozco Lo desconozco Miguel, y sobre las denuncias en particular Tampoco conocés, digamos Qué era lo que estaban denunciando Estos trabajadores Supuestamente es como Como que haya abusado de autoridad O como falta de respeto Ajá Una cosa así No, no, no No tengo bien en claro ¿Y se habrían dado dentro del ámbito laboral? ¿O fuera de él? No, no creo que sea dentro Justo... Algunos pueden ser dentro del ámbito laboral Otras pueden ser dentro del ámbito del gremio Ajá Porque también son compañeros y compañeras Que estuvieron afiliadas al sindicato de Sobel Capaz que fue ahí En ese momento, ¿no? ¿Y estas personas se desafiliaron del sindicato? Algunas sí Algunas sí Ajá ¿Y son hoy afiliados de ustedes? Sí Ajá Hoy algunas sí son afiliadas nuestras Miguel, ¿y tenés conocimiento De cuándo data, digamos, esto? ¿Qué habría ocurrido esto? ¿Si hace poco tiempo? ¿Si esto viene de acuerdo? No, no, esto es de antes No, no, no es de ahora Esto es, calculo mínimo Un año, dos atrás Una cosa así Ajá No todas son de la misma fecha Aparentemente, digo Por ahí, viste, no quiero opinar Cosas que desconozco Porque por ahí estoy diciendo algo Que no corresponde, viste Yo te digo que Yo te puedo decir que sí Que existió una denuncia De varios compañeros y compañeras En contra de La persona de Montero Eso lo sé Porque lo sé Por los medios Y por el ámbito Que nosotros tenemos Laboral Que es el municipio, ¿no? Miguel, ayer había una audiencia En el Ministerio de Trabajo Por esto O la audiencia era Por otra situación Y deriva después No, fue denunciado Al Ministerio de Trabajo Entonces El Ministerio de Trabajo Llama a las partes Claro Es así Situó a las partes Para ese día Después no sé Si esto deriva A un ámbito Superior al Ministerio Que el Ministerio Ya No le corresponda Seguirlo Y tendrán que ir Al ámbito Penal Judicial Claro O penal O comercial O no sé Al ámbito que le corresponda ¿No? Miguel ¿Vos pudiste hablar Con algunos De estos trabajadores? ¿En algún momento? Sí He hablado Con los compañeros ¿Cómo no voy a hablar? Yo hablo con todos Los compañeros y compañeras Con todos los que quieran Hablar conmigo Yo no tengo ningún problema Con ningún compañero Y compañera Y a mí me han comentado De algunas situaciones Pero entonces Me parece Lo más correcto Es que Que cada uno Se dirija A un abogado Si tal vez Conforme con El abogado Que tienen Tienen todo el derecho De ir a otro Entonces Pero que sean Asesorados Como corresponde Yo en eso Yo en eso No puedo asesorar Yo puedo asesorar A ver Yo me puedo Puedo interferir O asesorar Si es un problema De la patronal Contra un Un compañero Si es entre Por decir Por ahí Entre compañeros Y compañeras Entraré A ver De qué manera Puedo solucionar El problema Pero Si el compañero Dice que no tiene solución Y quiere llevar La denuncia adelante Bueno Ve al abogado Y que te diga Él Que es lo que Tiene que hacer Ahora Digamos También uno piensa Bueno Justo Al abogado NAN Que es el abogado De ATE Está bien Pueden elegir El abogado Que deseen NAN No es que está Exclusivamente No, no Lo sé Pero bueno Digo Mientras hay también Una disputa Entre ustedes Digo Justo Recaen Las denuncias Sobre el doctor Está bien Pueden hacer Lo que te voy a repetir Eso es Libre elección Cada uno Tiene derecho De elegir A su abogado Que lo represente Si ellos están Conformes Con NAN A la día de mañana Que no les parezca Y bueno Se lo retirarán En el caso Y se lo llevarán A otro abogado Yo tampoco Le puedo decir NAN No lo hagas Porque estás trabajando Para nosotros Claro Entonces Como le voy a cortar El derecho Que él tenga Su cliente No, no puedo hacerlo nunca Pero digamos No es ATE El que impulsa Estas denuncias Sino que son Particulares Digamos Son personales Cada uno De estos damnificados ¿Se cortó? Ay, se le cortó Qué lástima Bueno, ahí vamos A restablecer El contacto Con Miguel Mossi Para que Cerrar esta charla Ustedes lo están Escuchando ahora Esta audiencia Se realizó En el día de ayer En el Ministerio De Trabajo Es una audiencia De conciliación Porque obviamente Llegaron Estas denuncias Contra el Secretario Del Soem Y En este caso Los trabajadores Denunciantes Son patrocinados Por el abogado Osvaldo Donal Que es también El abogado De ATE Miguel Ahí se cortó Te decía Que Digamos Son denuncias Particulares Que No están Impulsadas Por ATE No En ningún momento En ningún momento Nosotros Cuando le damos Una nota Si no consultaron En Secretaría De Trabajo Va con El logo Y el membrete Correspondiente A ATE Nos hacemos responsables Y con mi firma Y con mi sello Claro Yo me hago responsable Cuando yo llevo Una nota Tanto a la municipalidad Como a A ministerio O donde tenga Que llevarla Si es que va Por el medio De ATE Va como corresponde Bueno Miguel Lo último Que te pregunto Ya definieron El día del pago De El aguinaldo Y bueno De este último Acuerdo Que novedades Tenés al respecto Si Está Definido Inclusive En el acuerdo Que firmaron Figura la fecha El acuerdo Que nosotros Firmamos de conformidad Si Porque nosotros Estábamos resolviendo Para que sea Abonado el día 18 Es decir hoy Si Como último día Pero en el acuerdo Firmaron el día 21 Como último día Avin Que también Está mal redactado Porque el último día Ávil Corresponde al día 28 Si También está mal redactado Y después ponen Como último día Ávil El 21 Del 12 De 2018 Es decir que El jueves El jueves Estarían depositando Para el viernes Este Tener el efectivo O sea El viernes Sería la fecha La que Todos estarían cobrando El aguinaldo También El acuerdo Se estaría cobrando El aguinaldo Los dos meses De retroactivo Por el 10% Con el 10% Basado sobre El básico de abril Sí, sí No es que se modifica Por el básico Que tenemos hoy Es el 10% Con retroactivo Al básico de abril Se va a pagar Junto con el aguinaldo Y se va a pagar El premio De 2.000 pesos Que en realidad Son 1.500 En bono canjeable Y 500 pesos En efectivo Lo que no sé Ahora voy a consultar Cómo se van a manejar Con respecto al bono Si hay que retirarlo En municipalidad Todo lo que es efectivo Va a aparecer en las cuentas De los compañeros y compañeras Claro Pero el bono Voy a hacer la consulta Supongo que va a haber Que retirarlo En el municipio Y si es así Estaríamos pidiéndole Que sea En lo más corto Que no esperen el viernes Porque el viernes Después se llena de gente Tanto los que tienen que trabajar Para entregarlos Como los que tienen que retirarlos Se arman unas colas terribles ¿No? Miguel Acá me dice Pregúntale a Mosi Si Ate va a hacer entrega De las canastas navideñas ¿Y cuándo? Sí A partir del día jueves O sea El jueves a la mañana Pueden empezar a venir A retirar Es una bolsa navideña Con toda la humildad La humildad Del caso Porque la verdad Que este año Ha sido un buen año Ah bueno Pero los gremios Siempre tienen plata ¿O no? No No es así Danilo No es así No es así El problema Es que nosotros Somos una seccional Nosotros Nos mandan Un porcentaje De lo recaudado ¿Me entendés? El manejo nuestro Es un 40% De lo recaudado No es que tenemos Y más de ahí Por razones Estatutarias No nos No nos van a mandar Y con eso Y con eso Nos tenemos que manejar Es sencillo Y creo que El golpe Inflacionario No fue solamente Para El bolsillo De los trabajadores Fue en general Tanto lo sufrimos Nosotros Inclusive Lo sufre El mismo municipio El mismo municipio Está reconociendo Que hoy No tienen El mismo gato Que al principio del año ¿No? Hoy Le cambiaron Toda la historia Y a nosotros Nos pasó exactamente Lo mismo Y no tenemos Dos tipos de recursos Danilo Si nosotros No tenemos afiliados Y no tenemos Mayor porcentaje Tenemos que tirar Con lo que tenemos Es así Pero no La bolsa navideña Se va a respetar Se le va a entregar A todos los compañeros Y compañeras Que están afiliados Al gremio Y si podemos Dar alguna ayuda A alguna institución También vamos a estar A hacer Pero No me comprometo Me comprometo Primero con los afiliados Miguel Te mando un abrazo Gracias como siempre Un abrazo para usted La palabra de Miguel Monsi Secretario General de Ate Hablando con nosotros Declarándonos Bueno La posición en este caso Del gremio Con relación a este tema Chicos Me gustaría poder hablar Primero con la delegada De trabajo La doctora Martínez Para conocer en detalle Qué recibió el ministerio Y de qué fue la audiencia De conciliación Y buscar también Algunos de los denunciantes En estos casos